... ...Mamá, me duele la muela... ...venga, vámonos a la clínica, que te empate los dientes... ...Ana y su hija viven en El Bace... ...este asentamiento chabolista de Sevilla... ...la pequeña va a poder solucionar a partir de hoy... ...sus problemas de salud bucodental... ...es necesario que le vean las caries... ...que le haga una limpieza en los dientes... ...y que le empate los dientes que tiene... ...la primera vez que va... ...soy yo y tengo miedo... ...que me pinche en los dientes". Y será posible gracias al trabajo desinteresado... ...gratuito de esta clínica. Todos los meses nosotros destinamos... ...un porcentaje de la facturación... ...al programa de salud bucodental con los niños del Bace... ...van viniendo tanto el niño como... ...como saldo tengamos... ...y una vez que se termina saldo... ...esperamos ya al mes siguiente. En El Bace viven unas 800 personas... ...de las que más de 100 son niños y niñas en edad escolar... ...que pueden beneficiarse de este proyecto... ...en el que colabora la Fundación Gota de Leche. Es la primera vez que esta chica de 14 años acude al dentista... ...ha tenido que vencer sus miedos. Hay muchas veces los que una muela duele... ...un diente muere y no tienes más necesidad... ...entonces es mucho más fácil traerlo... ...cuando ese problema llega a dolor... ...que cuando es un programa preventivo. En Andalucía la atención bucodental básica... ...a menores de entre 6 y 15 años es gratuita... ...el problema es la resistencia de los habitantes del Bace... ...a seguir el protocolo de pedir citas... ...plazos de espera... ...nosotros lo hacemos un poco más fácil... ...porque simplemente abrimos las clínicas... ...el día que ellos quieran para que vengan". Y así, con la solidaridad de estos profesionales... ...vienen y mejoran su salud. ...a veces se pone un poquito de anestesia, ¿vale? Pero yo hoy, como es el primer día... ...vamos a empezar a ponerla pequeñita... ...y no te voy a poner anestesia. ¿De acuerdo? ...y no te voy a ponerle un poco de anestesia. ...y no te voy a ponerle un poco de anestesia. ...y no te voy a ponerle un poco de anestesia. ...y no te voy a ponerle un poco de anestesia. ...y no te voy a ponerle un poco de anestesia. ...y no te voy a ponerle un poco de anestesia. Gracias.